Durante la Semana Santa que culminó la movilidad de Medellín y su área metropolitana registró la siguiente cifra. 244.021 vehículos ingresaron mientras que 258.042 salieron de la capital antioqueña. Se impartieron, según las autoridades, 423 comparendos, fueron inmovilizados 14 vehículos y 46 motocicletas. De igual forma, en el área metropolitana se registraron durante la semana mayor 12 accidentes, que dejaron 14 lesionados y 3 muertos. ¡Gracias!